Vamos ahora hasta el Boulevard Fundadores, en donde también la madrugada de este sábado, la fiesta le pasó cara a la factura al conductor de una camioneta. Esto luego de que al conducir en presunto estado de ebriedad, perdió el control de su unidad y terminó, pues ahí, mire cómo está viendo usted las imágenes en este canal pluvial con todo y camioneta. El percance se registró poco antes de las 5 de la mañana de este sábado, cuando el conductor de esta Ford Expedition, de placas FPN 5295, esa es la placa, transitaba de Poniente a Oriente por la mencionada vialidad. Según testigos, fue a la altura de la colonia Ignacio Zaragoza, donde el automovilista perdió el control, por lo que salió del camino y cayó a este drenaje pluvial, quedando atorada la unidad. Como pudo, pues se presume que el conductor andaba hasta las manitas, pues salió de la unidad y decidió huir del sitio para evadir sus responsabilidades, lo cual de poco le servirá, debido a que, pues ahí están las placas, muy fácilmente se le puede ubicar en este tipo de situaciones. Pues es mejor hacerse responsable, ya lo mencionaba más temprano nuestro compañero Edgar Suazua, es mejor hacerse responsable de los daños que uno causa por andar en la fiesta y no medir las consecuencias.